Aviones nucleares supersónicos. Nada podría hacer temblar más a Occidente que la amenaza de una guerra atómica en su vecindario, y esto es lo que está advirtiendo Vladimir Putin con los ejercicios realizados recientemente en el círculo ártico. El Kremlin está ubicando sus escudos de protección en caso de que el tablero de ajedrez global trate de ponerlo en jaque. La cumbre de los miembros de la OTAN ha enviado señales claras de no querer a Zelensky en su grupo, pero que, sin embargo, lo seguirán utilizando para doblegar a quien se erige como la nueva potencia mundial. Los detalles a continuación. Mientras en el país de las estrellas y las rayas conmemoraba el Día de la Independencia, en Rusia, dos portamisiles nucleares White Swan Tu-160 y dos aviones estratégicos Beers Tu-95MS realizaban ejercicios de vuelo táctico mientras eran transferidos a aeródromos alternativos, según informó el comandante de la aviación de largo alcance de las fuerzas aeroespaciales rusas, Sergey Kovilash. En las maniobras participaron los regimientos de aviación Engel y Amur de Long Range Aviation y, según la leyenda del ejército, los aviones White Swan volaron con destino al aeródromo de Sovetsky en la República de Komi, ubicado en el oeste de Rusia, mientras que los Beers volaron hacia el área autónoma de Chukotka. Durante su recorrido de 9.000 kilómetros realizaron dos repostajes en las más de 12 horas de vuelo. Las tripulaciones, mientras tanto, practicaron el uso de armas de combate contra objetivos determinados, así como el procedimiento de vuelos de búsqueda y rescate en el Ártico, lo cual se encuentra dentro de los entrenamientos de combate no prohibidos en los acuerdos. El director general de la corporación rusa encargada de la tecnología de defensa, Rostec State Corporation, Sergey Chemezov, quien es amigo, cercano y excompañero de la KGB del presidente, al respecto dijo lo siguiente. El Tu-160 es la parte más importante de la triada nuclear rusa, por lo que la modernización de los vehículos de combate y la reanudación de la producción de estos bombarderos estratégicos es nuestra tarea prioritaria. Y es que el poderoso Tu-160 es un bombardero de misiles estratégicos supersónicos que alcanza objetivos detrás de las líneas enemigas con armas nucleares y convencionales, siendo capaz de transportar hasta 12 misiles de crucero. Su gracia lo hace similar al cisne blanco White Swan, en inglés, siendo llamado de esta forma en Rusia, mientras que de acuerdo con su codificación, la OTAN lo denomina Blackjack. Por su parte, el Tu-95MS es el principal bombardero estratégico de las fuerzas aeroespaciales de Rusia, denominado Oso-Bears, en inglés, por su codificación en la OTAN. Su historia se remonta a 1950, cuando la Unión Soviética anunciaba su primera bomba atómica. En aquel momento, su contraparte estadounidense no se intimidó, ya que sabían que las repúblicas socialistas no tenían un medio para transportar dicha bomba desde el otro lado del Atlántico. Para mantenerse al día en la carrera armamentista, la URSS necesitaba urgentemente obtener un portador de armas atómicas que no fuera inferior al bombardero estadounidense estratégico intercontinental B-52 Star Trofortress, por lo que se le encomendó esta misión a la Oficina de Diseño Experimental de Andrei Tupolev. Las recomendaciones del diseñador permitieron la construcción de un portamisiles equipado con cuatro motores turbohélice, con una potencia de despegue de hasta 15.000 caballos de fuerza cada uno, lo que le permitió un alcance de vuelo de al menos 13.000, es decir, que podía volar de Moscú a Washington, lanzar bombas atómicas allí y luego regresar tranquilamente a casa. Aunque la aviación de largo alcance, incluidos los White Swans y los Beers, vuela regularmente sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico Norte, los mares Negro y Báltico y el Océano Pacífico, observa estrictamente todas las reglas internacionales para el uso del espacio aéreo, lo que no impide que el Kremlin ordene su uso en caso de resultar necesario. La más reciente, durante la Operación Militar Especial en Ucrania, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país, Valery Saluzny, el ejército ruso lanzó 18 misiles de crucero KH-101, KH-555 desde bombarderos estratégicos Tu-95MS y Tu-160 en la noche del primero de mayo, lo cual podría volver a hacer en cualquier lugar en algún momento. Mientras esto sucede, de acuerdo con las declaraciones dadas por Kovilash sobre los recientes ejercicios militares, Putin continuará enviando estas señales de advertencia a la OTAN, como lo fue también el despliegue de 16 bombarderos estratégicos Tu-160 y Tu-95 en la base aérea rusa de Olenia, en la península de Kola, a tan solo 170 kilómetros de los miembros de la OTAN, Finlandia y Noruega. Y la estrategia disuasiva está comenzando a rendir sus frutos. Quien mejor resumió los excelentes resultados para Rusia de la cumbre OTAN es el exoficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Scott Ritter, quien dijo lo siguiente, Rusia ha detenido la expansión de la OTAN en Ucrania. Ucrania nunca se convertirá en miembro de la alianza. Su opinión parece coincidir con la del secretario de Defensa británico, Ben Wallace, quien dejó claro que Kiev no solo no haría parte de la familia de la OTAN, sino que las ayudas prometidas por el G7 quedarían supeditadas a que Ucrania fuera más educada y que no escatimara en palabras de agradecimiento por la ayuda que Occidente ya le ha brindado para responder a Rusia. Según la edición británica de The Guardian, sus declaraciones se dieron tras una publicación de Zelensky en la que decía lo siguiente, Es absurdo y sin precedentes cuando no se establece un plazo ni para la invitación ni para la membresía de Ucrania. La incertidumbre es debilidad. Lo que Zelensky parece olvidar intencionalmente se lo recuerda el ex asesor del jefe del Pentágono de la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, el coronel retirado Douglas MacGregor, quien dijo lo siguiente, Las decisiones de la OTAN podrían obligar a Putin a emprender una ofensiva activa en Ucrania hasta Odessa. Él puede hacerlo, Rusia cuenta con todos los recursos necesarios para ello. En su opinión es claro que Rusia ya podría haber llegado a Odessa. Sin embargo, el presidente ruso no ha querido una escalada mayor del conflicto en Ucrania y protege solo los territorios rusos. Al respecto, dijo lo siguiente, Nada ayudará a Ucrania a ganar el conflicto actual con Rusia. Los suministros militares a Kiev no cambiarán la situación en el campo de batalla de ninguna manera. Occidente hace oídos sordos de sus palabras. Por esto, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y otros países europeos continúan despachando tanques, sistemas de misiles, equipos de defensa aérea para derribar drones rusos, destructores antitanques y otros equipos militares. Sin embargo, hasta hace dos meses se habían abstenido de entregar misiles de largo alcance con el fin de evitar un escalamiento del conflicto. Esta bandera roja se cruzó cuando el gobierno británico ofreció en mayo los misiles de crucero Storm Shadows, que ya están siendo utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania quienes los lanzan desde bombarderos soviéticos Su-24. Desde que Londres entregó estos misiles se han registrado varias decenas de lanzamientos. Una parte importante de ellos fueron derribados, mientras que otros causaron daños a edificios, incluidos civiles y administrativos, así como también a la infraestructura en general. Ejemplo de ello fue el ataque ocurrido el 22 de junio, cuando varios misiles se dispararon contra el puente Chongarsky en Crimea, causando daños que tomó 10 días a reparar. Durante el primer día de la cumbre de la OTAN, Francia y Alemania, los miembros más grandes del bloque en Europa continental, anunciaron que al igual que el Reino Unido, también suministrarán misiles de largo alcance a las Fuerzas Armadas de Ucrania para apoyar su contraofensiva contra Moscú. La agencia francesa de prensa informó que se trata de misiles de crucero Scalp-EG o Storm Shadows, lanzados desde el aire, de los cuales 50 ya se habrían entregado. The Independent reportó que Macron había ordenado 500 de estos misiles, mientras Scholes solicitó entre 700 y 1.000 unidades. El nuevo paquete de ayuda militar alemana, del cual hacen parte los misiles, ascenderá a 700 millones de euros y también incluirá lanzadores del sistema de misiles antiaéreos Patriot, tanques Leopard 1A5, vehículos de combate de infantería Murder 1A3, vehículos blindados de recuperación Bergen Panzer II, rondas de artillería de calibre 155 milímetros, ronda de humo, drones de reconocimiento y sistemas de defensa antidrones. El armamento que recibirá Kiev se adicionaría a las municiones racimo que transferirá a Estados Unidos a pesar de los reclamos de la comunidad internacional por el peligro que representan. De acuerdo con las declaraciones del asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, parece que para Washington fue suficiente la garantía proporcionada por Ucrania por escrito, en la que se comprometió a usar las municiones con precaución, toda una burla a la comunidad internacional en general. En este escenario es que tiene su explicación los ejercicios del Kremlin con sus aviones nucleares supersónicos, en quizás un intento por disuadir a los ahora tan seguros miembros de la OTAN que su apoyo armamentista a Kiev podría hacer recordar al oso que la mejor defensa es el ataque, despertando su furia que hasta ahora ha tratado de mantener dormida para evitar una indeseable confrontación mundial. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande